El cuerpo sin vida de un hombre, hasta el momento no identificado, fue localizado la mañana de este martes en el interior del canal lateral 18, muy cerca del kilómetro 19, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, sin embargo, al lugar acudieron familiares de una persona quien, dicen, obedece al nombre de Obed Ruiz Félix, con domicilio en el fraccionamiento Paseo Alameda en Los Mochis. Esta víctima podría tratarse de él, de 47 años de edad, conductor de un vehículo de alquiler tipo Uber, y quien fue privado de la libertad la mañana del pasado domingo, cuando salió de su domicilio en Paseo Alameda hacia el fraccionamiento Las Praderas, en la misma ciudad de Los Mochis. Desde entonces se desconoce de su paradero. Familiares dieron con la camioneta el día de ayer, la cual fue localizada en una camioneta caravan color dorado, modelo 92, la cual fue localizada justamente a dos kilómetros de este mismo sitio, a la altura de la cunidad del kilómetro 19, sobre el bordo del canal alto. La camioneta estaba abandonada, con las llaves puestas en el switch, y no traía gasolina. Además tenía los vidrios abajo. Al lugar acudieron elementos de la policía de investigación y de servicios periciales. Tomaron algunas muestras de las huellas dactilares encontradas en la unidad y fue puesta a disposición. La víctima continuaba desaparecida. Esta mañana, tras darse el reporte del hallazgo de una persona sin vida, atorado o enredado en unas artes de pesca en las invenciones de este canal, donde nos encontramos en este sitio, al lugar acudieron elementos de las distintas corporaciones, personal de una casa funeraria, el personal de bomberos para rescatar el cuerpo de donde fue localizado. Y familiares son quienes aseguran que podría tratarse de su familiar. Sin embargo, será hasta que se practique la necropsia de ley cuando se determinen las causas de la muerte y cuando pueda ser identificado de forma oficial. ¡Gracias!